Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, estamos aquí jugando... Vamos a jugar ahora unas partidillas, a ver si conseguimos hacer, yo que sé, más o menos medio cofre de coronas, que no estaría nada mal, porque es difícil hacer dos coronas, porque como veis he subido a 3.500, que mi récord lo hice, 3.629, no sé, yo estaba súper inspirado y ganaba seguido, o sea, hice una racha de 10 ganadas aquí, derrota, 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 porque ya sabéis que hay rachitas y eso, estaba en 3.600 y como he perdido 3, pues ahora que estoy en 3.500, y nada más ha salido el sabueso, solo que no tengo suficiente oro y para tenerlo al 1, pues no, como que no, porque yo tampoco me gustan mucho los mazos de aire, y vamos a jugar hoy con este mazo, o con este, o con el 3, que con este fue con el que subí, y mira que tengo dos especiales al 6, ahora estoy pidiendo esta, a ver si la consigo subir al 8 rápido, y eso chavales, pero voy a llevarme una partidita con esta, para que veáis más o menos como juego, siempre suelo jugar igual, porque con esta fue con la que subía 3.600, y luego echamos una con el tronco y el gigante noble, así que venga, buena suerte compañero, 3.458 que tiene, lanzamos una mosquetera, más vale que nos sepa, vale, no sé, y justamente por el otro lado, ¿sabes? Más vale que nos sepa cuál es nuestro tanque, que bueno, al nivel 6 ya ves tú, pero bueno, se lo lanzamos, perfecto, megasbirro por aquí atrás, esto por aquí, no, 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 oh, vale, me ha matado una, me ha matado una y ahí me mata las otras, así que nada, vale, me mata y la mosquetera está impactando mi, a ver aquí, un espíritu de hielo, perfecto, una mosquetera, vámonos, para terminar rápidamente con esos esbirritos, y aquí lanzamos unas flechas, chavales, el megasbirro de la derecha va a impactar, dos veces me impacta, bueno, da igual, nos ha hecho un poquito de daño en las dos torres, pero nosotros en la derecha, fijaros que 1100, y no es un gigante que ataque mucho, por eso que cuando lo suba, flipas, vale, mi mosquetera consigue impactar dos veces, perfecto, y el tío seguramente lanzará el sabueso por la izquierda, supongo, es lo que yo haría atacar por ahí porque tiene menos vida, así que nosotros, ahí está, lo hace, nos guardamos megasbirro para el sabueso, y la mosquetera lanzaremos por aquí porque él nos defenderá al gigante con su megasbirro también, necesitamos la mosquetera para que le ataque al suyo, por eso lo digo, pero bueno, eso por ahí, perfecto, ah, pues no, nos lo lanza ahí, vale, pues lanzaré la mosquetera aquí, perfecto, a ver si ataca al, ahí está, bien, no ataques al dragón, hombre, ¿por qué me atacas al dragón, hija mía? Vale, pues nada, por aquí unas flechillas, vale, el megasbirro que impacta una vez, y el dragón que ha impactado también una o dos veces, el mini peca que no llega, nos ha empatado, nos ha empatado porque nos ha parado muy bien el gigante con el mini peca y nosotros no hemos podido pararle su ataque muy bien, a ver, eso por ahí, bien, espero que no le afecte a la torre, perfecto, y a ver si conseguimos sorprenderle un poco, vale, perfecto, mi megasbirro va a matar a su megasbirro, ay, no me tires un zap, vale, pues nada, dejaré que el megasbirro suyo me reviente a las torres, o sea, me reviente a las tropas, aún así le hemos conseguido hacer bastante daño, vale, por aquí unas flechillas, ahí lo llevas, perfecto, chavales, esto, y lanzaremos también un megasbirro para que consiga acabar con lo que vienen siendo los esbirrillos, perfecto, cuidado con el dragón, lanzamos otra de estas, vale, vámonos, ahí está, perfecto, le hemos parado bien los ataques, y ahora le hacemos por aquí esto, vale, nos lanza eso, vamos a tirarle, no puedo parar, es que sabía que me iba a tirar un mini peca, pero sabía también que no iba a poder parar el mini peca con nada, pero bueno, tiramos esto, tiramos otra mosquetera, ahí está el mini peca, se desvía, perfecto, chavales, va a tirar una fireball seguramente, mini peca muerto, dragón ataca a la valquiria, no, tío, vale, pues nada, esa, eso va a morir rápido, espero que hay solo de un toque la valquiria, porfa, ay, ay, la valquiria, la princesa quería que solo diera un toque, pero no ha dado dos, vámonos, tú puedes, tú puedes, gigante, ay, si hubieras dado otro, tío, si hubieras dado otro, vale, a ver, esto por aquí, vale, chavales, yo creo que lo tenemos, uy, la mosquetera que casi impacta, yo creo que lo tenemos, es simplemente lanzar aquí esto, tiene la fireball, así que hay que tener cuidado, es simplemente lanzar esto, y esto para el mini peca, no puede ser, vamos, se ha lanzado el espíritu, lanzamos ahí flechas, un golpe, vamos, un golpe a 11 segundos, es que el gigante al 6 tiene muy poca vida, bien, pues tenemos nuestras 26 copitas, cofre de oro, que lo vamos a poner a desbloquear, a ver qué hora es, son las 7 de la tarde, son 8 horas, a las 3 de la noche, bueno, es sábado, no sé, no sé, bueno, da igual, hacemos una con este, chavales, y esto, ¿cómo se llama?, y nos darán uno de plátano, porque, oh, mejor me toca el mágico, porque ya me ha ciclado el mazo, o no sé, un super mágico, yo que sé, a ver, esto por aquí, con un tronco, uy, un poco más y no le doy al monta, quería aprovechar para darle también al espíritu de hielo, pero no he podido, vale, me ha dado dos golpes, ya la he cagado tirando los espíritus, ojo, vale, perfecto, chavales, se puede, se puede venir que le haga bastante daño, a ver si el megasbirro, ay, si la valquiria hubiera dado otro giro, vale, un golpe, perfecto, 1.500 y 2.200, no está mal, un push bastante malo, a ver si la mosquetera la mata rápido, porfa, no dispare, oh, tío, qué mala suerte, no tengo para el gigante noble, pues nada, dejaré que se suicide, bueno, que se suicide, ojo, que si no me la defiende, vale, vale, ha tirado ahí 4 de, ay, no, 3, 3, 3 de elixir, que ahora con la actualización lo han bajado, y le vamos a tirar al gigante noble, es que si me ataca con aire, vale, si me ataca con aire, no tengo nada, lo veis, lo veis, no tengo nada, así que nada, yo creo que me pondré a defender, dispara, vale, perfecto, ha hecho bastante daño, vale, va a tirar el montapuercos, ahí está, tiramos un cañón, chavales, a ver mi megasbirro, cuidado, porque me ha lanzado, esto, cómo se llama, me ha lanzado, megasbirro va a impactar dos veces, es que el megasbirro, tío, si te impacta la torre, hace mucho daño, que me había lanzado esto, cómo se llama, a ver, cronco rápido, vale, ahí lo llevas, hacemos además daño a la torre, hace 100 de daño el tronco, y la princesa también hace ciento y pico, así que más o menos ha salido Worf, vale, ahorramos un poquito de elixir, que ahora ni tiene el monta, tendrá el ejército de esqueletos, tiene el mago de hielo, vamos a tirar nosotros esto también por atrás, hay que conseguir ganarle, chavales, hay que conseguir montar el gigante noble con el megasbirro, adiós, vale, el gigante noble con el megasbirro, y le hacemos pupita, vale, justamente se queda que no llega a la torre, ¿sabes? vale, tiramos esto, vámonos, tiro los espíritus de fuego para nada, porque me los va a matar, esto, cómo se llama, no me mates al megasbirro, vale, esto por aquí para el montapuerco que va a venir, ahí lo llevas, con espíritu de hielo, esto para el mago de hielo, vámonos, ahí está, vale, perfecto, chavales, lo tenemos, ahí está, qué buena megasbirro que matas también a la princesa, se puede venir, vale, va a tirar la princesa en algún sitio, o el ejército de esqueletos, vale, ahí lo llevas, vámonos, chavales, perfecto, tiene que defenderla, bien, 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 va a hacer daño, va a hacer daño, ha hecho dos golpes, ha hecho tres golpes porque el espíritu de hielo, perfecto, me tira un rocket, creo que la ha cagado con ese rocket, creo que la ha cagado, creo que la ha cagado, sinceramente, creo que la ha cagado un poquito, porque ahora esto va a impactar en la torre, muy bien tirando eso porque tengo la valquiria, y compañero, esto es torre para mí, porque ahí está el gigante noble, la hace, vámonos, yo sabía que el rocket no iba a impactar contra la mosquetera porque estaban muy separados, y digo, si tira el montapuerco, nada, tengo una valquiria y una mosquetera que están ahí, y el montapuerco no iba a llegar, así que nada, lo que os decía, cofre de plata, nos echamos otra, yo creo que no estaría nada mal, a ver si conseguimos subir, y hacer ahí una rachita de tres, subimos a las 3590 más o menos, y medio cofre de coronas, lo que os digo, que es muy difícil hacer dos coronas, tres, normalmente si vuelvo a hacer una yo, porque tampoco tengo las tropas muy altas, y hago una y normalmente me pongo a defender, para asegurar la victoria, no tenemos nada más que mejor, o sea, nada más mejor para empezar, así que gigante noble, no llevo zap, tío, no llevo el zap, y no sé cómo se resetean chispitas con el tronco, sé que se puede, sé que se puede, o no sé cómo va la cosa, o sea, yo lo vi en un vídeo, cómo resetear a chispitas con el tronco, pero no tengo ni idea de cómo, de cómo se hace, megasbirro, vete, la acabo de cagar, porque, tengo esto, pero no tengo elixir para tirarle al, no tengo elixir para tirarle al, al esto, guau, acabo de cagar, no, jojo, jojo, vale, a ver, jugar inteligente, chavales, está el mago vivo, eso hay que tenerlo en cuenta, se pone a disparar a torre, y entonces hay que tirar esto, vale, perfecto, 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 vale, bien, nos ha quitado mucho elixir, va a tirar espíritus de fuego, le acabo de cagar completamente, me tenía que jugar, ha tirado un fab, vale, pues nada, me he tenido que esperar a que el mago disparara a la torre para poder tirar la horda, y matar al chispitas, pero bueno, nos ha hecho mucho daño, hay que aceptarlo, hemos jugado muy a tope con el gigante noble, se puede remontar, ya sabéis que en Clash Royale pueden pasar muchas cosas, o sea, literalmente, vale, seguimos atacando por este lado, tiene un, hay un gigante al 8, a ver, vamos a tirar esto por aquí, con esto por aquí, vale, vámonos, la mosquetera le gana, creo, pues nada, se queda un hilito de vida, y el megasbirro cambia de objetivo que estaba atacando al, al esto, al, estaba atacando al, ¿cómo se llama? Vale, muerto todo, tiramos la horda, estaba atacando al, al esto, tío, al chispitas, y ha cambiado de objetivo al, al gigante, creo que si tiro esto aquí, a ver si algún esbirro se viene para la, para la izquierda, tío, no puede ser, vale, chavales, venga, 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 si tuviera zap, tío, si tuviera zap, madre mía, si tuviera zap, vale, vámonos, ahí está el megasbirro, vámonos, he tirado el mejor tronco de mi vida, pero tiene muy poquita vida, y no se lo puede cargar, ok, no hay problema, tiramos aquí esto, espero que no tire mago, vale, ha tirado eso, bien, la horda se lo carga rápido, podemos empatar, eh, chavales, yo creo que podemos empatar si tiramos aquí rápidamente un gigante noble, con esto, no tires el tronco, desde cuando lo tienes, tío, vamos, gigante noble, tú puedes, no se la hace ni de coña, tío, ah, 100 de vida, pero bueno, tenía la principal a 600 y no iba a poder hacer nada, buena partida, buena partida, nos quita 30 copas y nos da un cofre, claramente no nos iban a dar, le he dado sin querer, tío, bueno, chavales, no estoy con una cuarta, por qué no, claro que sí, que siempre hago los vídeos cortitos de Clash Royale, a ver, venga, le damos aquí gigante noble, a tope, este tío tiene las mismas copas que yo, más o menos, o sea, esto por aquí, perfecto, ahí está, vale, vámonos, se queda uno vivo, que simplemente da un toque, megasbirro por ahí, que lo vamos a dejar morir y acompañamos esto con esto, a ver si tira, vale, vámonos, eso por ahí, espero que no me tire nada, espero que la mosquetera se quede, ay, no, tío, mala suerte, pues nada, Valkiria, ya vuelve a tener el minero, vale, le he acertado al lado, así que perfecto, voy a hacer ahí un 2x1, madre mía la Valkiria, qué buena es, tío, y va a tirar la horda de esbirros, eh, atentos a lo que os digo, la va a tirar 100% seguro, no le he acertado, tío, no lo he acertado, qué mala suerte, pues nada, esto va a llegar, muchas gracias, vamos a decirle, no sé si lo sabíais, pero en Clash Royale cuando le dais a batalla y luego le dais rápido cancelar, o tenéis mucha suerte, o nada, o cuando se os vuelve al menú principal, se os vuelve a meter en la partida, que es lo que me ha pasado, pues nada, le metemos esto por aquí, chavales, le vamos a dar este doble combo, con Gigante Noble, y como tirará el tronco, porque verá que no tengo nada de salpicadura, o sea, tirará el ejército de esqueletos, como verá que no tengo nada de salpicadura, nosotros tiraremos el tronco, vale, vámonos, eso me viene perfecto, ahí está el megasbirro como se carga la horda, chaval, y esa torre infierno que va a morir rápido, vale, nos tira eso, Valkiria por aquí, vale, perfecto, chavales, va a tirar, va a tirar, va a tirar, no puede tirar nada, bueno, simplemente el mago de hielo, ahí está, se muere, le hacemos aquí una torre, perfecto, y le damos a tirar un doble Gigante Noble, con Mosquetera, vámonos, no, la acabo de cagar, rápido, bueno, y el tronco también lo he tirado más mal, que, guau, flipas, pero bueno, con el Gigante Noble es muy difícil hacer tres estrellas, pero lo intentaremos, claramente, a ver, nos tirará Minero con horda, seguramente, es que como lo sabía, chaval, y ahí está, me tira el tronco para los espíritus, ay, compañero, que te conozco muy bien, esto aquí, para que se cargue rápidamente a la infierno, junto con esto, y tiramos, vale, el Montapuerco lo dejamos, porque lo importante, chavales, ahí está la Valkiria, pero me ha tirado el ejército detrás, lo importante es hacer tres estrellas, vale, vámonos, esto por aquí, ahí lo llevas, perfectísimo, Gigante Noble, se queda un helito de vida, hoy me ha tirado las flechas, que bien, que bien, que bien, pero, y si ahora te hago esto, que, venga, hazme la torre, hazmela, hazmela, para empatar y poder hacerte tres estrellas, no llega a hacérmela, tío, quería que me la hiciera, si empatamos uno a uno, y yo lo hago a las tres, y me viene para el cofre de coronas, mucho mejor, pero bueno, perdemos 30, ganamos 29, 3556, casi 53, y número, oh, Capicúa, pero bueno, este es el mazo, y este es el mazo con el que subí, que ya he hecho, o sea, no todo es tener buenas cartas, también actúa la destreza, chavales, por eso, bueno, las comunes sí que están un poco altas, que es un 11 normal, pero es que 7 y 6 y 6, es cachito, o sea, es bajo, por eso, pero bueno, y aquí, al 9 esta, 7, 6, al 10 también, al 11, y la legendaria, bueno, al 1, que eso, al 1 o al 2, el tronco no le afectan mucho, simplemente un poco más de daño a la torre, el ancho es lo mismo y todo, así nada, chavales, si os ha gustado el vídeo de Clash Royale, de esta semanita, dejad un pedazo de like para el siguiente, y nada, pues aquí no vamos a despedir, hemos hecho tres coronas, o sea, no hemos hecho mucho, porque ganamos dos y otra también la ganamos, y la tercera la hemos perdido, así que nada, si os ha gustado, dejad vuestro like, suscribiros para no perderos ningún vídeo más, y nos vemos en la próxima, adiós.